¿Qué tal amigos? Saludos, les habla Víctor Castro junto a Albe Avilé de Cash Playa. ¿Cómo usamos el link? En esta ocasión les vamos a hablar de Ojo 7, una red de CPA con sede en San Francisco, California y México. Esta red de CPA la estamos utilizando alrededor de un año, es una red de CPA muy buena. Ellos fueron los auspiciadores del evento CPA pasado en Bogotá, Colombia, los principales auspiciadores. Ojo 7 se dedica mayormente a área de finanzas, la oferta que ellos tienen en la mayoría es finanzas, un 5 o un 10% de otro tipo de oferta. Productos y servicios de consumo, ellos pagan mensual, usted trabaja del 1 al 30. Y si usted, el 30, pues usted cierra el mes, del 1 al 7 usted le envía la factura, tiene que enviar una factura de account manager, de lo que usted genera en el 13 mes, y entre el día 10 al día 15, ellos le pagan a través de Paypal o transferencia bancaria. Si usted genera buen dinero, pues tal vez usted pueda llegar a un acuerdo con ellos, de buscar otra forma de pago o que le paguen mucho antes del mes. Pero, eso, todas las personas que trabajan aquí en CPA, personas que llevan mucho tiempo, saben que pues hay que ganar confianza, que tu tráfico sea de calidad. Y después usted comienza a llegar a un acuerdo con las de CPA, pero eso se gana a través del tiempo. Ojo 7, como le he mencionado, fueron los auspiciadores principales del evento CPA, ahí está Fred y Elizabeth, los dueños de Ojo 7, hablando en el evento CPA, con una mesa de demostración que tuvieron también en el evento. ¿Ok? Una buena compañía. Para usted afiliarse, simplemente nosotros le dejamos aquí abajo el enlace para entrar a Ojo 7. Es sencillo. Usted puede ver, es sencillo. Usted llena toda esa información y al próximo día o al segundo día, la Comanity que le asignen, le va a estar hablando a usted de qué tipo de oferta están buscando, qué país, qué tipo de tráfico utilizan, todas esas cosas que ya varios de ustedes conocen. Pero lo mejor de Ojo 7 es la parte de registración que es sencilla. ¿Ok? Cash Playa, un mal de oportunidades esperar por ti. En el próximo video vamos a estar hablando de cómo vamos a utilizar el link de Ojo 7. Ojo 7 tiene algo maravilloso que con el link que las otras redes de CPA también no lo tienen, con el link directo, pero acortado. Usted lo puede correr en Facebook, YouTube, Instagram y Kip, entre otras redes sociales o el tráfico que utilizamos en Cash Playa sin tener ningún tipo de baneo. Llevo utilizando alrededor de varios meses haciendo esta prueba. La hice con otras redes de CPA, pero no ha funcionado. Rápidamente te dicen que es el link de Instagram, te dice que ese link no se puede colocar, no es un link válido. Facebook te lo va a decir igualmente, YouTube a veces pues... Pero con Ojo 7 pues no nos ha sucedido y hemos hecho miles de dólares corriéndolo con el link acortado. Prácticamente un link directo. Pues quisimos hacer dos videos porque es mucha información y obviamente no queremos tampoco que sea video largo. Y vamos a pasar al segundo video.